Buenas noches, sean bienvenidos a esta primera entrega de su programa Foro 506. Queremos comunicarles que Foro 506 nace como una iniciativa de responsabilidad ciudadana en la cual tres amigos de distintas áreas del saber nos reunimos y llegamos a la conclusión de que a veces hay que dejar la crítica por la crítica en redes sociales y entrar en acción. Este va a ser un espacio que nos permita un sobrevuelo por temas de economía, política, cultura, salud, ciencia, farándula y deportes. Nuestro interés es fomentar el análisis de altura, la crítica, pero sobre todo encontrar las vías de solución en cada una de las entregas que tengamos para este programa. Bueno, quisiera presentar primero a mis compañeros del SED. Tenemos al señor Eduardo Zayet, economista, profesor universitario. Eduardo, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, ¿qué tal Luis? Todo bien, gracias. Contento de estar acá en el programa. Gracias. Y tenemos también a otro de nuestros caballos de batalla, Alberto Bosa, Andal, experto en finanzas, empresario del área turística y al igual que casi todos los ciudadanos de este país, otra persona que se ve afectada por las circunstancias que estamos viviendo. Tiempos difíciles se asoman y creo que esto es una labor importante la que estamos haciendo, creando patria. Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias, un placer de aquí compartir con ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a proceder a presentar a nuestro invitado muy especial de la noche, al doctor Pablo Araona Kruger, politólogo, abogado constitucionalista y penalista, profesor universitario de geopolítica y derechos humanos, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, analista político internacional, conductor de radio y televisión, escritor, columnista, ex asesor legislativo y ex jefe del despacho del Contralor General de la República. Pablo, buenas noches, bienvenido. A usted estés, felicitación por esta iniciativa loable y por lo demás, bueno, aquí muy preocupado porque después de una presentación tan generosa, por más esfuerzo que uno haga, va a quedar mal. Así que soltemos a Marras y démosle viaje. Muchas gracias. Pablo, hemos querido dar inicio a esta sesión de la noche de Foro 506, en cuya temática queremos centrarnos en la parte constitucional, pero no sin antes pedirte una opinión. Reservamos estos primeros minutos para que nos des un análisis de la situación política del país. ¿En dónde estamos en este momento, Pablo, como ciudadanos, como costarricenses? Bueno, ya que, Luis, me incitan ustedes a abordar desde una perspectiva tan general, vayamos a tratar de entrar por una lógica deductiva, es decir, ir de lo más general a lo más específico. Y lo más general que podemos marcar cuando hacemos este tipo de análisis es la cultura, porque la cultura lo marca todo, va mucho más allá de los engranajes y los anteojos o los esquemas o aproximaciones paradigmáticas que podamos establecer desde una formación profesional específica, ¿no? Cualquiera hasta sea economista o politólogo o abogado o incluso un médico, epidemiólogo, etcétera. O de nuestras experiencias profesionales, ¿no? De un presidente o de un diputado o de un ministro que está en el Estado o de un periodista o de quienes trabajamos liberalmente ejerciendo la profesión, en mi caso en tribunales o eventualmente desde la academia. En fin, independientemente de los paradigmas está claro que la forma más general de aproximarse a los problemas sociales es desde la cultura, que es el cuadro, el marco más abierto que podríamos hacer o ensayar para una fotografía como la que ustedes me proponen dibujar esta noche. Y ahí yo les diría que lo primero es identificar críticamente, ojalá, una cultura costarricense, muy nuestra, que ha devenido tremendamente tóxica, al punto que yo hoy sostengo que participar en política en Costa Rica es como lanzarse a una piscina de ácido de batería y sin uniforme de neopreno. Ya verán ustedes un poco los embates críticos también que van a encontrar en este pasar de invitados en una iniciativa como esta, que sé que es bien intencionada, desinteresada, incluso inteligente. Y bueno, le van a aparecer muchos, no comentarios, sino muchas personas que tóxicamente van a participar en estos proyectos. Pero bueno, eso nos determina seguir adelante en el análisis para decir que la política en este país se ha convertido en una política muy disminuida. ¿Por qué? Porque por ese temor a enfrentar esa toxicidad, la mejor gente creo que no quiere tener nada que ver con la política. Tenemos que ya más de un 50% del padrón electoral es de gente joven, donde no entramos ninguno de nosotros tres, ya en esa clasificación, hay gente menor que nosotros, de generaciones anteriores, aquí para abajo. Porque es un problema porque son generaciones que típicamente no leen, no estudian. Muchos de ellos, recordemos, están fuera incluso del sistema educativo, lo cual es un enorme reto, no solo en el largo plazo, ya en el mediano plazo y en el inmediato. Hay un 25% de la población, según el estado de la educación costarricense, que debería estar atendiendo a las aulas secundarias y que no está yendo. La pregunta es, ¿dónde están todos esos muchachos? Un 25%, una cuarta parte, uno de cada cuatro jóvenes costarricenses que debería estar en las aulas de secundaria, no están ahí. Lo que implica que a la vuelta de la esquina, que he dado ya hoy, estamos dando, no voy a caer solo en el lugar común, de decir, estamos dando no solo recurso humano al crimen organizado, al desatenderlo, sino que además estamos bajando la productividad al país. Porque ustedes que entienden un poco más de eso, pues comprenderán que gente sin educación, pues es gente mucho menos productiva. Y eso lo terminamos pagando todos, ¿no? Más allá de las burbujas de enorme desigualdad que supone este experimento que llamamos Costa Rica. Pero llego a esto porque hay que decir que dentro de esa cultura yo he venido tratando de defenestrar, de evidenciar, de criticar y no me voy a extender mucho en esto para que creo que a partir de ahí podemos iniciar una rica discusión. Y es la tendencia del discurso, y ahí Luis, a vos que te gusta tanto el análisis del discurso de la comunicación política, el discurso en Costa Rica se ha debilitado al punto de significar prácticamente nada. Quiero decir con esto, hemos mediocrizado tanto debate público, le hemos bajado tanto el volumen al serio debate público, al severo debate público, que hoy prácticamente a nadie le interesa hablar en serio de estos temas. Entonces estamos en lo que Parzón se llamó la teoría de las apariencias. Entonces, de pronto aquello de que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, no es más cierto que hoy y en Costa Rica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la gente critica que tenemos un presidente, perdón que lo diga, pero está muy tierno el caso como para no traerlo a colación. Y por ahí yo recurro a un filósofo del derecho que dice, el que no sabe, por ejemplo, no sabe lo que está hablando. Bueno, vamos a tratar de mostrar aquí que sí estamos claros de lo que estoy tratando de figurarle. Y si es, un presidente de la república que se va de vacaciones un fin de semana, diríamos que podría ser inoportuno. Pero un presidente que no lo comunica, sino que tiene reactivamente que decir, bueno, sí, estoy de vacaciones, pero no quería que se enteraran, por eso no lo comuniqué. Eso ya es otra cosa. Un presidente que además se trata de, en principio, esconder su estancia, porque al menos a este momento que estamos hablando no ha aclarado casa presidencial y su aparato de comunicación, de quién era el helicóptero, quién pagó el helicóptero en que dejó el presidente, quiénes estaban en ese descanso dominical, si realmente era un descanso dominical o era un fin de semana de trabajo, de quién era el hotel, quién pagó la factura de ese hotel, quién pagó la factura de ese helicóptero. Y esto no es para hacer chismorreo político del sexiness que tiene en un país un poco, hay sí, campesino como el nuestro, de que un presidente no va a viajar en helicóptero, debería viajar en bus, como todos nosotros. Porque este es un país de reyes sin corona, en donde cuando alguien se va para arriba, le jalamos las patas para abajo, por eso posiblemente este es el único país en donde el presidente no tiene ni siquiera una avioneta presidencial, no le permitimos eso, es demasiado mala palabra siquiera mencionarlo. ¿Y por qué recurro a todo esto? Bueno, porque yo quiero recordarles a ustedes que desde el 24 de octubre del 2004 hay una ley, que es la 84-22, Ley contra la Corrupción, que establece claramente que los funcionarios públicos no pueden recibir regalías y establece claramente, incluso hay un artículo que refiere a donaciones y que fue pensado, y se los digo como corredactor no solo de esa ley, sino como corredactor con Fernando del Castillo, hoy presidente de la Sala Constitucional, del reglamento de esa ley, este reglamento ya en el 2006 en el gobierno del Pacheco, que nos encargó eso cuando Fernando era apenas, apenas, no, pues era procurador constitucional y yo era jefe de despacho de Contraloría. Entonces lo tengo muy presente porque se pensó un artículo precisamente para las donaciones a los jerarcas. Es una costumbre diplomática que cuando, y antes era todavía más usual que ahora, que cuando se visitaba a ciertos jefes de Estado se hacían regalos, y esos regalos a veces eran muy cuantiosos, hubo una gran discusión, por ejemplo en Ecuador, cuando un jeque árabe le regala unas joyas a la primera dama ecuatoriana a la esposa de Rafael Correa, que costaban varios cientos de miles de dólares. Y bueno, hay un gran debate porque, wow, cientos de miles de dólares en un solo regalo que es una cortesía diplomática no puede condicionar eventualmente... Pablo, pero quiero sumar a tu observación un dato que me parece importante. Esto ya ha tenido antecedentes. La expresidenta Laura Chinchilla fue expuesta en un escándalo público también por el préstamo de un jet privado. Sí, pero recordemos que el escándalo en el caso de la presidenta Chinchilla fue porque, recordemos que la matrícula de ese jet privado no fue analizada por la DIS y si ustedes no mal recuerdan, ese jet tenía... Estaba vinculado a una persona con cuestionamientos, serio, sí. Y con cuestionamientos y con cuestionamientos no menores, sino relacionados al narcotráfico. Entonces se cayó Mauricio Obrázqui, el director de la DIS, incluso el ministro de la presidencia que era Francisco Chacón en ese tiempo. Y entonces, bueno, ahora a lo que yo voy es, esto no es un tema menor. Sabemos que un viaje en helicóptero de estos no cuesta 100 mil pesos, cuesta varios miles de dólares. Yo no veo a Alvarado, por más presidente que sea, es un hombre de una extracción de clase media. No lo veo gastando los ahorros que debe estar haciendo en presidencia en viajes en helicóptero. Bueno, entonces, si es una regalía, yo les quiero decir con todas sus letras, eso está prohibido por la ley contra la corrupción, y ahí debería estar la Contraloría, la Procuraduría de la Ética Pública y el Ministerio Público analizando eso. Y esto no es menor, porque decía Rousseau que no hay peor crimen que los malos ejemplos. Si el presidente... Yo quisiera sumarte en eso que estás diciendo porque creo que también, adicional de todo lo malo que pueda ser y que se pueda demostrar, aquí hay un hecho que es innegable y es que hay un muy mal timing. O sea, no es momento en el cual estás encerrando, dando casi una prisión domiciliar a la población, no permitiéndole la libre circulación en su vehículo, sino que obligándolos a tener que montarse y exponerse en un autobús. Entonces, una vez más voy, es un muy mal ejemplo el que se está dando tomar un helicóptero cuando estás haciendo que la población tenga que quedarse en su casa, prácticamente con una cárcel. Claro, claro, por ahí empecé, por ahí empecé. Esa es la decisión política que en sí encierra todo un mensaje muy contradictorio. Pero todavía eso hubiera podido ser tamizado y aunque hubiese despertado críticas, uno podría suponer que de pronto también, desde el punto de vista de la comunicación política, se hubiera podido filtrar y cuidar mucho más este paseo dominical de Carlos Alvarado con su esposa y con su hijo, si así fuera. Pero el caso aquí es que hay otra serie de elementos que me parece a mí que hacen palidecer ese elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo lo dije en solitario y yo sé que a veces es feo decir yo lo dije, pero es que yo he venido diciendo algunas cosas que lamentablemente no se difunden suficientemente y entonces pues ocurren y nos hubiera podido prevenir de cosas como esta. Te doy un antecedente adicional, Luis, Eduardo y Alberto, y es el siguiente. El doctor Marín, director de vigilancia de la salud, del Ministerio de Salud, cuando se cayó, yo lo cuestioné, digo, a lo destituyeron, dijeron, bueno, no, renunció, conservó su plaza ante el Ministerio de Salud, con lo cual sigue manteniendo una cierta influencia. Y yo pregunté, bueno, yo no me quedo con la simple renuncia de una persona que tenía no solo una vocería por parte del Ejecutivo y que contradijo todo el discurso del Ejecutivo, de irse con su novia, de la parándula tica, de viajar. Es algo así como hagan lo que digo, pero no hagan lo que hago. Claro, pero ahí hay un elemento adicional que quedaba todavía pendiente. Yo dije, no, señores, no tan rápido. Aclárennos a los ciudadanos primero quién pagó ese viaje Sportfishing a este médico. Si lo pagó él, no hay problema, pero exhibanme la factura y más aún, con un consecutivo que me demuestre que esa factura fue emitida en tiempo. No ahora que estamos en escándalo, digo, porque podríamos presumir también que es una simple puesta en escena. Pregunté también cuánto cuesta ese hotel, que entiendo que son los hoteles más lujosos de la zona. ¿Quién lo pagó? Y fue él, porque él mismo fue el que dijo, no, yo es que andaba de gira el viernes y me quedé el fin de semana. Cuando van en gira estos funcionarios, normalmente van a un carro discrecional del ministerio, con chofer. Entonces también sería bueno aclararlo. Digo, estamos en un gobierno del PAC, que en estos temas, por años, fue tremendamente crítico. Siempre tuvo un dedo acusador contra los demás partidos, por supuesto. Bueno, la famosa Casa de Cristal de don Luis Guillermo Solís. Bueno, por eso mismo les digo que a mí aquí me aclararon, me asaltaron muchas dudas. Que lo importante, insisto, no es este detallito al estilo, como bien dice Luis Piqui, del PAC, de rebuscar. A mí ese ambiente tóxico en la política me produce alergia, más bien, y me parece que es de fijarse en pequeñeces. Pero aquí hay un elemento que sí es importante, que es el de la probidad pública. Porque recuerden ustedes que el puesto de director general de vigilancia de la salud, del Ministerio de la Salud, es probablemente la voz, junto con el ministro, más importante para reunirse con los sectores y para decidir a quién le abro y a quién no le abro su sector. En resumen, soy uno de los costalicenses más poderosos como director de vigilancia de la salud en ese momento. Y en ese contexto, si yo recibo chineo de ciertos hoteleros, en ciertos cantones, yo podría decir, bueno, no, estos me están chineando, estos me están llevando a pasear, me están mandando hoteles de lujo, bueno, eso podría condicionar mi actuar como funcionario público o no. Claro que sí, por eso es que la ley contra la corrupción vigila y anticipa ese tipo de conflictos de interés y le dicen no pueden recibir donaciones los funcionarios públicos, mucho menos los jerarcas que están, lo que llamamos los abogados, en posición de garantes. Lo mismo que pedí yo aclarar en ese momento, no pasaba nada, porque yo no estoy acusando al médico marín, yo no soy ni la fiscal Navas, no soy el defensor, aunque quise serlo precisamente para develar alguna de estas cosas. Ese tema lo tenemos reservado para dentro de unos minutos, que nos interesa mucho escuchar tu opinión. Pablo, pero aprovecho, disculpa, aprovecho tu reflexión porque nos dejas, como dicen, tiro en boca. La idea nuestra en este programa, o más bien una de las consignas que nosotros tenemos, es que hay que darle a la ciudadanía una buena dosis de democracia preventiva, como decir medicina preventiva, democracia preventiva. Y también nos interesa muchísimo recalcar que la política pasa por la educación, es decir, para ser un buen ciudadano tenemos que educarnos y la política es uno de los mejores instrumentos para educarnos. Pablo, me voy a permitir por un instante leer un artículo de la Constitución Política que nos va acercando a este tema al que queremos llegar, que está concatenado con este comentario al cual nos acabas de acercar. Dice el artículo 11 de la Constitución Política, el principio de legalidad, o conocido como el principio de legalidad. Los funcionarios públicos son simples de positarios de la autoridad. Están obligados a cumplir deberes que la ley les impone y no pueden arrojarse facultades que no han sido concedidas por ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. Pero lo más importante, la acción para exigirles responsabilidad penal por sus actos es pública. Responsabilidad penal. Pablo, nosotros al igual que muchos ciudadanos hemos sentido de alguna manera, no siendo constitucionalistas porque venimos de tres áreas distintas del saber, que nuestros derechos más fundamentales han sido violentados con todas estas medidas sanitarias. No somos negacionistas, del hecho de que estamos confrontando una emergencia sanitaria. Sin embargo, hemos visto ya hoy, cinco meses, cinco largos meses después, que este accionar cada vez va cercenando y cercenando y cercenando más la libertad del ciudadano. Hago este comentario para darle pase a Alberto Osa con su pregunta, que creo que nos permitirá, digamos, tener un horizonte muy amplio. Y te agradecería muchísimo, Pablo, si hay algún concepto muy técnico que también podamos aclarar en el camino para no dejar espacios y nebulosas para los televidentes. Alberto, adelante, por favor. Sí, ok. Para ninguno es un secreto que estamos viviendo tiempos convulsos, ¿verdad? Tiempos de pandemia. Son momentos que serán recordados por muchas generaciones en adelante, ¿verdad? Porque es algo completamente atípico. Estos tiempos convulsos nos lleva a que los gobernantes tengan que tomar decisiones atípicas y a exigirnos a los ciudadanos sacrificios particulares también. Estamos pasando por crisis en educación, crisis tributaria, crisis económica, crisis de empleo económico en general, ¿verdad? Una crisis financiera, una crisis de salud. Podemos llegar hasta un colapso sanitario, ¿verdad? Y una crisis social. La preocupación viene en el hecho de que la toma de estas decisiones atípicas nos pueda llevar a un conflicto social más fuerte, ¿verdad? Más grande. Muchas de estas decisiones nos preocupan y es una inquietud de muchos de los ciudadanos que vaya a caer en arbitrariedades sin atropellos para el manejo correcto de la pandemia, ¿verdad? La Constitución de Costa Rica establece ciertos criterios para declarar un estado de excepción o un estado de emergencia para poder pasar por encima de ciertas libertades que están garantizadas en la Constitución, como la libertad de tránsito, el derecho de reunión, la libertad de opinión, la libertad de información pública. Y aparte de eso también establecen cuáles son el procedimiento por el cual se puede nombrar este estado de excepción, que tiene que tener un plazo definido, no se puede dejar indefinidamente cuatro, cinco, seis meses, tiene que haber una votación legislativa con una mayoría calificada, etcétera. Ok, nada de esto está sucediendo. Se están tomando decisiones por parte del gobierno tratar de manejar correctamente la pandemia que pueden rayar o pueden tener roces en estos derechos garantizados por la Constitución y no se ha tomado del debido proceso el gobierno para tomarlos de la manera correcta. Entonces, lo primero sería, existen roces constitucionales a las libertades constitucionales con algunas de estas decisiones que está tomando el gobierno para manejar la pandemia. Bueno, las dos preguntas de ustedes me llevan a un punto de confluencia, por supuesto, que es la clima jurídico-constitucional de lo que aquí está ocurriendo. Pero déjenme terminar nada más el capítulo de consideraciones políticas que les decía al principio sobre, y que partía dos ejemplos concretos. El doctor Müller ya, digamos, desbancado de la Dirección de Violencia de la Salud y ahora presidente de la República. Lo que decía yo sobre Rousseau, no hay peor crimen que los malos ejemplos, es como bien decía Luis hace un rato, bueno, si él era uno de los voceros del Ministerio de Salud y decía, quédense en casa, y él de pronto viola su burbuja y se exhibe como se exhibe en redes sociales, pues desde luego es un pésimo ejemplo. Es lo mismo que está haciendo el presidente. Es decir, no aprendieron absolutamente nada de esa lección hace un mes. Y fuera de eso, entonces yo ahora digo lo mismo que dije antes. Mire, bueno, pero a mí, perdón, no es el doctor Müller, es el doctor Marín. Lo mismo que dije antes. Bueno, aclárenme quién pagó todo esto, porque hay un artículo en la ley contra la corrupción que decía que prohíbe precisamente recibir en monumentos, y se los voy a leer rápidamente, ya que Luis se dio lectura a la Constitución Política, dice, los servidores públicos sólo podrían recibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el régimen de derecho público propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, que es lo más importante, se les prohíbe percibir cualquier otro monumento, honorarios, estipendios o salarios por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones, con ocasión de estas en el país o fuera de este. Lo que quiere decir que nadie puede recibir, como funcionario público, invitaciones en hoteles, viajes en yate para hacer pesca deportiva, o algo mucho más caro que todo eso, que es un viaje en helicóptero. Bueno, yo no sé si ustedes han considerado irse de un sábado para un domingo en un helicóptero con sus familias. Supongo que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es muy caro. Cuesta miles de dólares un traslado de esos. Bueno, ¿eso puede condicionar a un funcionario público? Desde luego que sí. Y ese es el tema que está de fondo acá. Por un lado, la contradicción en la comunicación política, pero por otro lado tenemos un problema de legalidad, que es importante, porque además el presidente, por no haber revocatorio de mandato, no lo podemos destituir. Si fuese un primer ministro, tal vez el Congreso estaría discutiendo en este momento la destitución del primer ministro, pero no es el caso. Y entonces tenemos un presidente aquí a quien yo le he pedido la renuncia en varias ocasiones, no golpe de Estado, no destitución, nada de eso. Simple y sencillamente que reconozca que le quedó grande la camisa y que aunque sea un dato sin parangón, yo nada más les voy a dar, digo, hay que estudiar la historia. Cuando Federico Tinoco renuncia y trata de que uno de sus serviros quede a cargo del poder, lo cual el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos no acepta y obliga a ese primer designado a la presidencia a que le ceda el poder inmediatamente a quien Alfredo González Flores está diciendo, se convoca a elecciones anticipadas, porque hay un presidente que renuncia. Un presidente en este caso de facto, que era Federico Tinoco. Guardemos las distancias, ¿verdad? Que nadie me acridille por los ejemplos. Estamos hablando de estructura constitucional y de historia. ¿Saben cuánto duraron en 1919? Sin triunas supremas elecciones, sin las tecnologías que tenemos hoy, sin los recursos, porque eran pues mucho más pobres. ¿Saben cuánto duraron en convocar elecciones? Dos meses. Dos meses. Aquí la gente se imagina, uy no, si se va Carlos Alvarado, si se va Carlos Alvarado, entonces quedamos en vacatio legis durante quién sabe cuánto tiempo. Dos años sin presidente, uy no, y va a quedar Krushan, el presidente del Congreso de Presidente, Webcy Campbell, no. Se aguarde. Y en cuestión de meses tenemos un nuevo presidente que bueno, que no va a ser garantía tampoco, porque la democracia no quiere decir que la mayoría tiene la razón, se pueden volver a equivocar, pero se oxigena el sistema político, porque el problema es que con esta gente, si alguien está esperando que de pronto va a pasar el milagro y va a caer del cielo una iluminación a Carlos Alvarado y a todas sus loncheras, y aquí la cosa va a ser diferente, no. Y este país ya en dos años, bueno, digamos en seis, pero en estos últimos dos años se profundizó la crisis, y en los próximos dos años, en donde va a ser el efecto de toda esta pandemia, se va a venir, como bien decía Alberto ahora, en la curva económica, pero en la curva que más me preocupa, que es la sociopolítica, este presidente no lo va a poder contener, porque estamos en manos de la improvisación, y ahora sí voy entonces a la pregunta de Luis Fernando y Alberto, pero creo que Eduardo y Luis querían decir algo, y yo continué sobre los rieles que traía. Bueno, es que justamente el ciudadano se encuentra expuesto a la incertidumbre, es decir, en este momento, bien lo decía Eduardo en una conversación que teníamos, creo que ayer por la noche, que los que tenemos la capacidad de prospectar un poco en el tiempo, podemos saber más o menos cuál es el capítulo que sigue. O sea, ya sabemos, después de este nivel de desempleo y de esta catástrofe económica que tenemos, o sea, los escenarios, por lo menos nosotros podemos visualizarlos, pero yo creo que el ciudadano no puede visualizarlo. Ahora, ¿qué pasaría con una renuncia del presidente? No nos deja esto en manos de Marvin Rodríguez, un conocido sindicalista, del cual también conocemos cuáles son más o menos sus objetivos y sus posibles pensamientos, o de Epsi Campbell, en donde ya ha demostrado, en todas las posiciones que ha tenido, una incapacidad total y cero flexibilidad y cero movimiento de cintura para poder llevar esta cosa pública. Yo no le tendría mucho miedo, Luisa, a que sea sindicalista, le tengo mucho miedo a sus descalidades, es decir, a su absoluta incapacidad, a su nulidad política durante estos años. Te lo digo porque también tenés a un empresario que es el verdadero poder detrás del trono, que se llama André Garnier, que tampoco es que nos vamos a persinar, digamos, ahora de decir que ha sido ninguna garantía, ni que ha ayudado mucho a que esta cosa vaya mejor, pese a ser 20 veces más influyente que Epsi Campbell y Marvin Rodríguez juntos. Eso creo que está fuera de toda duda, al punto que entiendo que este hotel Punta Islita tiene alguna relación empresarial con él. Y todos sabemos que es quien coordina el Gabinete Económico muy por encima, desde luego, de Pilar Garrido. Pero yo a lo que quiero llegar con esto es, no, no, esa es la mejor defensa que se puede hacer para que Carlos Alvarado no se vaya. No, es que quedaría Epsi y quedaría Marvin Rodríguez. No hay forma politológica, no hay forma lógica, para dejarnos términos más llanos, de que Epsi y Campbell se sostenga en el poder, pero ni 15 minutos, ¿verdad? O sea, todas las encuestas, este no es un dato mío, ni que yo tenga nada personal contra la señora, ni mucho menos, pero ciertamente todas las encuestas que han medido popularidad de personajes públicos determinan que el ser más odiado, es decir, el que tiene un balance más negativo en todas las creencias ciudadanas es Epsi y Campbell, ¿verdad? Y bueno, y su marido, por añadidura, lo que es muy interesante. Y Marvin Rodríguez, otra nulidad, es decir, no hay forma que los equilibrios políticos en este país sostuvieran más a este gobierno. Eso es lo que yo quiero tratar de explicar. En el momento en que más certidumbre necesita la gente, en donde un liderazgo más marcado es necesario, es cuando menos tenemos liderazgo y cuando menos... ¿Y ves en el horizonte viable o potable una renuncia en pleno de los tres personajes que estamos mencionando? Bueno, no solo de él y no solo de él, de todo el gabinete de quienes lo acompañan. Es que Luis, vamos a ver, yo no estoy suponiendo que, vamos a ver, llega un momento en donde no se está en condiciones de soluciones ideales, ¿cierto? Y el problema es que el costarricense se acostumbró a que en este país no pasaba nada, ¿cierto? Aquí, desde el 48, nosotros nos acostumbramos, como dicen los gringos, y lo tomamos todo por sentado, ¿verdad? En esta democracia estable. Y entonces no hemos enfrentado crisis institucionales importantes, salvo cuestionamientos a expresidentes y demás, pero no, por ejemplo, la caída de un gobierno, como se dio exactamente hace 100 años, en 1919, por razones que tienen paralelismos y que tienen sus diferencias. Recorremos que Alfredo González Flores fue el que impuso el impuesto de renta, fue el que estableció el control de aduanas y los impuestos de aduanas, fue el que nacionalizó la banca. Es decir, una serie de medidas que desde luego no pusieron contentos a la oligarquía, que fueron los que en un 95% sostuvieron a Federico Tinoco. Recordemos que Federico Tinoco estaba casado con la hija predilecta de don Mauro Fernández. Recordemos que Ricardo Jiménez no dijo nada, siendo expresidente, y una de las figuras más importantes, ni don Prospero Fernández tampoco, por defender la constitucionalidad del mandato de Alfredo González Flores, independientemente de las políticas de fondo. ¿A qué quiero llegar yo con este paralelismo histórico? Bueno, a que nosotros no hemos enfrentado una crisis institucional, sino una silenciosa, como la que tenemos en este momento. ¿Sabemos que el país está quebrado? Lo sabemos. Y no solo económicamente, sino políticamente. Los términos de legitimidad ya no alcanzan. Ustedes lo saben. Si este presidente, ¿cuál es la valoración que tienen los ciudadanos de él? Es un almerreír, ¿no? O sea, lo que vemos de él es que es un payaso, que es un responsable, que no tiene capacidades, que no sabe dónde está parado. Bueno, y otras referencias que hacen, se atreven un poco más y que incluso tocan, digamos, preferencias, ¿no? Entonces, aquí es lo que quiero llegar con esto. Bueno, ante semejante falta de legitimación, ¿cómo vamos nosotros a sostener en Costa Rica de podemos aguantar estos dos años más? Cuando yo se lo he dicho a algunos amigos que están con ganas de entrarle a la lucha por la candidatura presidencial y les he dicho, ustedes son unos irresponsables o unos ególatras. Porque lo que viene, es decir, que son no cuatro años de recuperación en un próximo gobierno, que asumamos que lo haga todo perfectamente bien y sea la mejor gente. Aquí se necesitan 20 años para recuperar el ritmo. Y creo que allí es donde Eduardo juega un papel indispensable en esta sala de discusión con su visión económica del tema. Sí. Eduardo, adelante. Yo, usualmente, no soy una persona políticamente correcta. Y las cosas las digo como las veo, como las siento, como las analizo y como evidentemente son. Este es un gobierno, como vos lo decías, que ha estado improvisando. Es un gobierno de charlatanes, porque no tiene otra palabra. Ahora, este gobierno está lleno de gente que se ha burlado del costarricense y tengo que hablarlo así. Ellos no tienen ningún tipo de empatía ni solidaridad con la gente. Entonces, hablar de la destitución del presidente, que constitucionalmente, como lo decís, es algo no viable, requeriría que si tuvieran algo de decencia y de moral, renunciaran. Y renunciaran él y todo su gabinete. Porque solo payasos de circo tenemos ahí. Y me disculpan que no sea políticamente correcto, pero no tengo otra palabra para decirlo. Es demasiado. Son gente cínica. O sea, hace menos de un mes pasó lo del doctor Marín. Ahora viene este y hace esta gracia. ¿Qué es lo que le está diciendo al pueblo? Le está diciendo, usted quédese en la casa. Usted no puede salir a trabajar y a comer. Si quiere salir a trabajar y a comer, haga una fila en una parada de buses, contángese en un bus, pero usted el carro no lo usa. Y va a ver cómo llega a su trabajo. Si me da la gana, a pesar de las excepciones y del control de las restricciones, un policía tiene el derecho de quitarle las placas si le parece que no es correcto lo que usted está demostrando. A todas luces, no hay respeto por el pueblo. El pueblo que lo eligió, 1.3 millones de personas votaron por él. Y hoy está, la mayoría está con hambre. Es una charlatanería, es un cinismo, es una falta de respeto hacia el pueblo. Pero no resolvemos nada si él tuviera la decencia y la moral de decir, el puesto me quedó grande, soy incapaz de gobernar. Es que se tienen que ir todos. Todos son unos incapaces. Yo quiero hacerte una pregunta muy, muy, muy aterrizada de este tema. ¿Qué potestad constitucional tiene el ministro de salud para estar tomando decisiones políticas y económicas? Porque hasta donde yo sé, con todas las limitaciones que tengo de la ley, la constitución no le faculta esas potestades a él. Entonces nosotros tenemos que estar sometidos a un régimen de casa por cárcel porque un irresponsable nos quiere pintar a nosotros de que la salud está antepuesta a todo y se le está olvidando la gente que se está suicidando, la gente que no tiene que comer, la violencia doméstica que se ha incrementado, toda la violencia en las calles, los asesinatos, los hurtos, los robos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, y tengo que decirlo así, anda con ese otro idiota. Nosotros no somos idiotas, el pueblo gustavicense no es idiota y ya se cansó de esta charlatanería. ¿Dónde están mis derechos individuales, mis garantías? ¿Cómo van a prevalecer el tema de que esto, por ser una emergencia, le da potestades al ministro de salud para tomar decisiones que afectan a todo un país? Te lo voy a poner así. Eso es como que vos agarrés al ministro de Hacienda, que este señor no sabe ni dónde está parado, y lo pongas a tomar decisiones en términos de salud. Anda, que le diga a los doctores qué es lo que tienen que hacer. Anda, que él haga un plan de eso. Y si no fuera él, que ni para esto, ni para lo que estudió, está sirviendo, coge a cualquier erudito en economía o cualquier erudito en publicidad o psicólogo y ponerlo a ser un plan de contención de la pandemia. Es que cada persona tiene su área donde puede desarrollarse. Entonces, concretamente, Pablo, es constitucional, es legal lo que nos están haciendo a nosotros. Cuando una persona que no tiene las competencias para tomar decisiones político-económicas está teniendo un país sometido a la pobreza extrema, a niveles de desempleo jamás antes visto, con cifras maquilladas, pero ya maquilladas nunca antes vistas. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Nos vamos a quedar callados. ¿Qué podemos hacer? Es que tiene que haber un mecanismo legal para hacer algo. Yo me impongo, Eduardo, de ese grito desesperado que, no obstante, yo anticipé. Y digo, anticipé con mucha tristeza, no para solazarme y decirse los dije, sino porque, miren, es que por eso yo empezaba por el repaso cultural de dónde estamos. Ustedes se imaginan a un Donald Trump que renuncie, pero que siga gobernando desde las sombras con el resto de su gabinete, por ejemplo, dejando a Mike Pence en el poder. ¿Ustedes creen que los demócratas y toda la estructura política y económica de Estados Unidos se sostenga a manos de un vicepresidente durante el resto de su mandato? Ustedes se imaginan a un Bukele que se caiga con todos los pesos y contrapesos y la guerra. Pablo, disculpa, pero es que en el caso de los Estados Unidos ellos sí tienen un instrumento, tienen el impeachment, pero nosotros estamos carentes de un instrumento para destitución de un mandato. No, no, por eso, pero es que yo no hablé de destitución, yo hablé de renuncia, lo que estoy diciendo en otro supuesto, en otro supuesto. Yo estoy hablando de renuncia por, como bien dice Eduardo, por decencia, por vergüenza, por, 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 mira, es que por sentido patriótico, porque yo tengo que saber en algún momento, perdón, perdón, y me pongo de ejemplo, desde luego, o cualquier tercero, si un padre de familia que se supone le tiene amor a sus hijos, a su señora, pues cae en drogadicción, muestra una incapacidad elemental de aportar a su hogar y etcétera, estando mal ejemplo, llega un momento en donde él dice, bueno, me tengo que ir porque estar aquí más bien hace daño. Es decir, si realmente esa persona quiere a su familia, él mismo, o sea, no espera a que su señora tenga que denunciarlo, que sería un impeachment o un sesgo legal para que venga la policía y se lo lleve, sino que él mismo tiene la vergüenza, el amor, digamos, en este sentido por la familia, en nuestro caso sería patriótico, decir, miren, no pude. Luis Guillermo y Otón y Ana Elena y Alberto me convencieron de que yo podía, pero se equivocaron, yo no pude. Y el PAC tampoco puede sacar este país adelante, al contrario. Entonces yo honestamente lo que creo es que esta crisis me desbordó y con sentido patriótico me hago a un lado, convoquen elecciones anticipadas porque entiendo que los equilibrios de poder nos dan ahora. Lo que pasa es que tratemos de hilar un poco más fino, de no quedarnos en la superficie. Yo por eso les decía, no solo Trump, un Bukele. Ustedes creen que un Bukele renuncia el día de mañana y la oposición política y los equilibrios de poder en El Salvador van a permitir que se mantenga, no sé, los vicepresidentes o los diputados. No, no, no. Ahí obviamente hay que convocar elecciones. La democracia, digamos, se impone no como sistema jurídico, sino como sistema de legitimación política. Porque ¿cómo va a estar legitimado un F.C. Campbell después del encono y el desprecio tan grande que le tiene la ciudadanía? O Marvin Rodríguez, que es una nulidad absoluta en este gobierno. Obviamente, si Carlos Alvarado, hay una lectura de que es un títere en el poder de gente mucho más poderosa, un simple ventríloco de ciertos poderes fácticos en este país. Bueno, y de un lado y de otro, no estoy hablando solo de empresarios, sino también de ciertos sectores que se juran progresistas para alguna cosa, pero resultaron muy conservadores en otras. Bueno, imagínense ustedes con E.C. Campbell o con este señor Rodríguez. O el resto de su gabinete, el esposo de una sobrina de Otón Solís que hoy es el ministro de Hacienda. O sea, no habría el mismo Otón Solís en el B.C.E. No se podrían sostener. Edna Camacho en el BIT, en la OEA, Montserrat Solano, íntima amiga Apsi Campbell. Y a usted, a Ana Elena Chacón en Madrid. ¿Ustedes creen que se podría sostener eso si Carlos Alvarado no está? Carlos Alvarado está sostenido por dos razones. Una, muy importante, el mandato constitucional que supone ganar una elección. Si somos demócratas, eso lo defendemos, ¿no? Por eso ni ustedes ni yo estamos hablando de destitución. Pues bien lo recordaba Luis, no hay instrumento jurídico. Deberíamos tenerlo si nos juramos democracia moderna, pero no lo hay. Y el segundo también, que es muy importante, no estamos hablando aquí de un golpe de Estado ni por asomo, ni por asomo. Seríamos los primeros de ir a ponernos en casa presidencial al frente para defendernos a Carlos Alvarado, sino a la investidura de la presidencia de la República. Eso está claro. Lo que estamos rogando ya a esta altura. Pero yo lo dije desde el año pasado, ojo, cuando veía venir esto, porque ahora Luis dijo una clave. Prospectiva. Me cayeron encima. ¿Cómo se le ocurre decir que un presidente se va? Usted sabe la crisis política. Señores, ¿qué más crisis política que en la que estamos? Perdón que yo lo diga ya en tono desesperado. Y faltan dos años. Dos años. Ustedes creen realmente, ustedes y yo, que estamos en la calle literalmente pulseándole y que entendemos a la gente que la está pulseando y que le va mejor o peor que nosotros. Entendemos, es otro demostrador, que esto se sostiene dos años más. Yo no sé ustedes en la pandemia. Yo he estado trabajando seriamente. He estado, sí, recurriendo a ahorros que no me van a durar dos años. Yo entiendo que hay un 1% de la población que está muerto de risa, que está yendo igual a comprarse el macerati del año y no le preocupa para nada el machamo que va a pagar. Yo estoy claro que hay una población de esa, que hay una población que no se está aburriendo en su casa porque tiene todos los dispositivos, tiene piscina en su casa, tiene gimnasio en su casa. El fin de semana no necesita reserva hotelera porque se va a su casa de playa o al condominio. Esa gente está muy bien y yo quiero que siga estando bien. Aquí no hay un revanchismo pseudo comunista o de izquierda de quitarles a esos para darles a otros. No, no, no. No se me entiende. Y tengo que hacer estas aclaraciones penosas no por ustedes, sino porque en redes sociales hay que cuidarse. Se trata de ser objetivos, de ser realistas, de entender, y por eso déjeme terminar esta frase, porque yo hablé de una cultura tóxica. Porque mientras en este país, y yo felicito a Eduardo, ahora que daba ese sentido reproche, que es a la vez una invitación a Carlos Alvarado y los suyos a que se vayan, para que abran el espacio de oxigenar el sistema político y convocar elecciones, que es el único mecanismo. No es el ideal, pero es el único mecanismo que tenemos para recomponer la política en Costa Rica. Entonces, yo lo que entiendo de todo esto es que Costa Rica no da más y que las nuevas generaciones, esas que están de nosotros para abajo, quizá de aquí para arriba, esta conversación nuestra suene a mala palabra. Y de pronto, algunos viejos hablando van a decir, qué barbaridad, estos muchachos tan atrevidos, porque nos ven como gente joven, es un piropo y hasta las alturas para nosotros. Pero les aseguro que de aquí para abajo hay generaciones enteras que están diciendo, por fin alguien lo está diciendo, hay gente que se está quitando la careta y que no está como Carlos Alvarado, o como Epsi, o como Ana Elena, o Luis Guillermo, o todo ese montón de farsantes vendiéndonos un discurso que es un placebo. Perdón, pero este gobierno, más allá de que es un gobierno loncheroso, es un gobierno placebo, es un gobierno que dice que hace, que disimula, que hace el anuncio del anuncio. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces han anunciado un plan de reactivación económica? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan del informe presidencial del primero de mayo, este último, en donde yo le sugería a Carlos varias semanas antes, bueno, ya que usted no está disponible y no es lo suficientemente hombre, maduro y valiente políticamente para renunciar, ¿qué es lo que haría alguien? En algún momento un líder político dice, ya no pude. En Inglaterra pasa cada rato, en España pasa cada rato, hasta la Merkel está diciendo, bueno, yo sé que soy la más popular, yo sé que podría seguir, pero me hago a un lado y que venga alguien más. En todos los países desarrollados pasa, aquí no. Les voy a decir por qué aquí no pasa, porque nuestra población no es una población políticamente madura, porque el costarricense, tengo que decirlo, es muy pendejo, porque el costarricense, que fue el que escogió a Carlos Alvarado a partir de qué, a partir de un discurso placebo, de una divisioncita que era absolutamente inocuado, alrededor de la policía. Sí, sí somos pendejos, sí somos pendejos, lo que pasa es que se es pendejo cuando se tiene cosas que perder, pero cuando estás perdiendo tu dignidad, tu trabajo, tus bienes y tu casa, ya no hay nada más que perder, y ahí es donde arranca el chispazo en la sociedad que puede desencadenar un incendio, hombre. Pablo, una pregunta. Eduardo, adelante. ¿Qué necesitamos constitucionalmente para convocar elecciones anticipadas? ¿Hay un mecanismo para hacerlo? No, no, ese es el problema, que nuestra democracia está tomada. Hay una camisa de fuerza que es tremenda en este país, nosotros no tenemos mecanismos. Y a mí me preguntan a cada rato, incursiones en la política, metas en la, pero es muy fácil decirlo, pero las fórmulas de financiamiento político, las fórmulas de creación de los partidos políticos... Tienen barreras de entrada, barreras de entrada muy altas. Los medios de comunicación tradicionales, que son los que realmente imponen la agenda pública, están tomados. Ese es el segundo elemento que les iba a decir, no solo es la legitimación de la democracia, sino que Carlos Alvarado está en este momento amparado por medios de comunicación masiva, que son los que venden la leyenda. Y que a ustedes y a mí, sí, pongámonos a la idea, que fundamos un partido político y damos el paso al frente, y este es parte de nuestro discurso, ¿qué creen ustedes que va a decir? Y yo hablo con nombres, La Nación, Canal 7, Monumental, Central de Radio y Repretel. ¡Uy, cuidado! Eso es peligroso, porque como bien decía Eduardo... De extrema izquierda, extrema derecha, son neoliberales, sí. Sería un partido disruptivo y sería políticamente incorrecto. Todo esto que estamos diciendo es tremendamente incorrecto en términos políticos en Costa Rica, ¿no? El problema es que el poder político y el estatus cubo en este momento están muy asegurados. Eso es lo desgastante, porque déjenme decirles, para terminar de darles más pesadumbre y más desesperanza incluso, porque no los voy a complacer con una opinión jurídica blandengue. Yo difiero tremendamente de quienes ahora se dicen muy críticos y para buscar trabajo y para que les caigan amparos y demás. Algunos colegas están escribiendo estos días en periódicos y demás. Es una barbaridad, esto es ilegal, es inconstitucional. Déjenme decirles que no. Hay una ley de emergencia nacional que prohíbe, perdón, que le permite al gobierno limitar el intercambio de bienes y servicios. Y por supuesto que eso tiene un efecto secundario, que no es lo que están diciendo. Ellos no están diciendo, ustedes no tienen derecho a trabajar. Ellos no están diciendo, ustedes no tienen derecho a circular. Lo que están diciendo es que para limitar ese intercambio de bienes y servicios, que es donde sea el contagio, ¿no? Cuando acudimos a comprar algo o adquirir un servicio, bueno, cuando se hace intercambio, es donde hay contagio. Bueno, lo que pasa es que, claro, si hay menos intercambio de bienes y servicios, ¿qué es lo que pasa? Hay menos trabajo, porque hay menos intercambio de liquidez, hay menos intercambio de riqueza. Y ahí es donde nos estamos empobreciendo. Pero amparo legal lo tiene. Lo que pasa es que eso está establecido en la ley, no en la Constitución. Quisiera sumar algo en la línea en que estás. Existe una pirámide de la jerarquía de la ley, ¿cierto? Se llama la pirámide de Kelsen, que nos ubica a la constitución política en el punto más alto, como la ley más importante, la ley de leyes. Algunos constitucionalistas defienden los tratados internacionales como superiores o casi casi que a nivel constitucional. De allí pasamos a las leyes orgánicas, que son las que conforman las instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y otras de estas instituciones. Después viene la ley ordinaria y los decretos presidenciales. Estamos hablando, o sea, lo que nos está citando con una ley de emergencia es una ley que está por debajo de la Constitución. Los decretos están por debajo de la Constitución, Pablo, y permítime terminar. Y las ordenanzas están en el quinto puesto. Es decir, una orden sanitaria puede o no puede violentar la ley superior. Y esa es una pregunta creo que muy válida para todos los ciudadanos que en este momento nos sentimos justamente pagando una condena. Y ojo, no estoy hablando de la pandemia, ni de la enfermedad, ni del virus. Estoy hablando de las medidas que se han utilizado, su excusa, de la pandemia. Yo veía a Eduardo algo inquieto. No sé si iba a preguntar algo. Alberto también en esa línea. No, Alberto, creo. Sí, yo tenía... Bueno, obviamente estamos metidos en una crisis política, social, económica, financiera sin precedentes, ¿verdad? Amemorable. Usted vislumbra como la renuncia del presidente y todo su mente como una salida. ¿Qué tan viable es esa opción? Porque si él se aferra a su puesto, por lo visto no hay manera de sacarlo. No hay manera de que salga. ¿Qué opción tenemos nosotros? Claro, pero es que... Claro, no, no. Y Alberto, agradezco porque me vuelve a redir y ahora retomo la consulta de Luis, que es que es más jurídica. Pero dejémoslo jurídico. Segundo, porque siempre primero está la política. Recordemos que el derecho es un instrumento de la política, no es al revés. Algunos abogados muy presentuosos, entonces dicen, no, el derecho a la camisa fuerza es la política. No, porque la política la diseñan quienes... Perdón, el derecho lo diseñan quienes, los políticos. Por eso es que hay tanto interés por llegar a la san legislativa o por llegar a las magistraturas, porque desde ahí se diseña, vía interpretativa o vía de redacción, se diseña el marco jurídico, pero es una decisión política. ¿Por qué hoy se protege más a la mujer que al hombre, por ejemplo, ante el homicidio? Es decir, ante el arrebato de la vida. Ustedes saben que la vida de nosotros, los hombres, no es que valga menos que la mujer. La interpretación es otra. Sería muy legoleyo. Es decir, bueno, la mujer es más violentada que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es más agresivo, es físicamente más potente, la mujer está en desventaja y así lo muestran todas las estadísticas de violencia doméstica. Digo, nosotros no por ser cuatro hombres aquí vamos a tornarnos insensibles o desconocer esa realidad. Bueno, entonces el político decide sancionar más fuertemente la violación de la vida de las mujeres con una figura que es el femicidio. Pero bueno, esto lo pongo de ejemplo porque el derecho es un instrumento de la política. Pero el derecho no puede ser sobrecargado para que se entienda que resuelve todo. Porque la política es la llamada a resolver todo. Es decir, la plenitud hermética del ordenamiento jurídico como principio parte de la idea de que no hay nada fuera de la política. Pero sí hay supuestos fuera del derecho. ¿Verdad? Ahí es donde estamos en aquella lógica que planteaba Schmitt en Alemania, Carlos Schmitt. Bueno, el derecho y el no derecho. La renuncia de un presidente tiene consecuencias jurídicas, pero es un acto eminentemente político, de decencia política, decía yo hace un rato. ¿Verdad? De mínima vergüenza política, incluso de patriotismo ya hasta altura, que este hombre deje la presidencia. ¿Para qué? Y a mí me dicen, me hacen preguntas, ¿quedaría Epsi y su combo? No. Ah, pero tampoco tenemos garantía de que venga alguien mejor. Bueno, no. Sí, podría ser que nuevamente los costarricenses vuelvan a votar por el PAC. Podría ser. Y nombre a Carlos Alvarado de ministro de la presidencia o de ministro de salud. Podría ser. Y tal vez ustedes y yo hacemos nuestra maleta y decimos, no, no, como hizo tanto venezolano. Por razones distintas, pero mejor aquí déjense esto y nosotros vamos a buscar países civilizados, no masoquistas. Bueno, puede pasar. Sí, la democracia no es un sistema de garantías. Y eso tenemos que saberlo. Si somos demócratas, respetamos la mayoría, aun cuando esa mayoría sea una mayoría estúpida. Y aquí no me refiero a estúpido en una definición peyorativa, sino descritiva. Ustedes saben que los griegos, al concebir la democracia, concibieron otros conceptos a la parte. Y uno de esos conceptos es el concepto de idiota, cuya raíz es griega. ¿Y saben qué significaba? Idiota, en términos semánticos. Aquel ciudadano que se desentiende la política. Qué interesante, porque después solo fuimos deformando el sentido de la palabra y lo convertimos en algo simplistamente peyorativo, pero no, es un término politológico. Idiota es aquel ciudadano, y ciudadano es un sujeto político, que se desentiende la política. ¿Por qué? Porque es un idiota es no entender que la política, sobre todo en democracia, es lo más importante. Ellos idearon la lógica de que las mayorías decidieran en base a qué. En base a que fuera una mayoría, pero una mayoría con capacidad instalada. Es decir, una mayoría que leía, que se informaba, que se tomaba en serio la política. Por eso también por mucho tiempo, y esto estoy hablando académicamente, no políticamente, por mucho tiempo la democracia fue censitaria. Votaban los que tenían cierta formación, los que tenían ciertos bienes. ¿Por qué? Porque se entendía que no todos tenían la capacidad de decidir sobre lo más sensible, más importante que puede decidir un ser humano, que es la organización política, la constitución política. Y de pronto, un avance histórico, yo no lo negaría, decimos no, aquí votan todos. Todos. Y bueno, eso implicó una deformación seria de lo que significa la mayoría siempre tiene la razón. O aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, esas lógicas populistas no quiere decir que no puedan ser criticadas desde la lógica académica. ¿Por qué? Porque no, hoy tenemos a enormes masas de ignorantes decidiendo sobre los temas más sensibles que hay en cuenta. Y el mejor ejemplo, la mejor fotografía, Luis, ¿y cuándo esto termino? Bueno, ustedes me dicen que Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado son los más dignos representantes, los mejores costalricenses que podían representarnos, lo mejor que ha parido nuestra tierra en los últimos años, los mejores armados. Bueno, ¿quiénes decidieron sobre esto? Una mayoría que tenemos que respetar si somos demócratas. Pero ahí hay un problema democrático que no hemos sabido resolver. Y el que sepa resolverlo le dan el premio Nobel de ciencia política. En el fondo el pueblo actuó con mucha sabiduría también. En el fondo el pueblo actuó con mucha sabiduría al únicamente darle 10 diputados. Que creo que lo convierte en el gobierno más débil que llega al poder. Ahora, que ellos hayan negociado con el PLN y con los otros, que yo al final no veo las líneas límite, porque no sé a dónde empieza el PAC y a dónde termina Liberación Nacional, los veo en un solo bloque, pero en el fondo el pueblo fue muy sabio. Le dio el poder, pero no se lo dio completo. Yo no estaría muy de acuerdo. Pero fue resultado casual, ¿verdad? Sí, exacto. Yo no estaría muy de acuerdo, Luis, porque eso... El pueblo fue engañado, fue manipulado y lo pusieron a escoger entre dos candidatos, igual de buenos, entre comillas, como los estamos viendo, ¿verdad? Por temas que eran completamente irrelevantes. Polarizaron a la población por temas que no son importantes para la mayoría de la población. Y aquí tenemos los resultados entre haber escogido entre uno de los dos mejores que había, ¿verdad? Voy a agregar algo a lo que estaba diciendo, Pablo. Imagínate lo que es este país, lastimosamente, para hoy sentirse representado por esos dos candidatos. O sea, pensemos en esto. Habiendo tanta gente aquí tan preparada, gente excepcionalmente inteligente, gente con una trayectoria global, gente que ha puesto el nombre de Costa Rica altísimo, gente con ganas de hacer algo por el país, y las dos personas que llegan a representarnos como jefes de Estado, son esos dos. O sea, con todo el respeto al mundo, yo no tengo nada contra ellos. Yo no sería presidente de la República. ¿Estamos viviendo los resultados de esa decisión? Éticamente, yo no estoy preparado en este momento para ser presidente de la República. ¿Qué nos hace pensar a ellos que sí pueden ser y representar a todo un país? Es que hay que tener ética, hay que tener moral. No se puede ser tan falto de... No se puede tener la despachatez de llegar a tener el ego tan alto para decir, yo voy a gobernar un país, aunque no tengan las competencias. Bueno, pero es que si me permiten, en los tres lo resumo de un denominador común, la culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene la gente. Es decir, aquí hay un vicio... La responsabilidad, digamos. Sí, sí, bueno, la inmensa mayoría, pero perdóname, muchos de los demás también porque callaron. Es decir, yo también advertí desde el principio de la pandemia, y ahí andan algunos extractos de entrevistas mías y de cosas que he dicho, y desde el principio dije, sospechen, sospechen de las estadísticas oficiales. Y desde el principio dije, cuidado, una pregunta que me decían ustedes hace un rato, que no quiero dejar sin resolver, cuidado porque se está sobrecargando al ministro de Salud, y el ministro de Salud creo que está muy contento con eso de que soy más guapo, de que lo ponían en unos memes como Superman. Desde luego, desde luego Román Macaya, que es un actor político y un del fin posible dentro del PAC, también está muy feliz con todo esto. Y entonces, en esa ensalada y en ese miedo, digamos, de lo que se venía, que no sabemos qué tan profundo iba a ser, yo advertí que había que tener mucho cuidado, y dije incluso que era una irresponsabilidad al ministro Salas sobrecargarse, porque un profesional respetable hace lo que algunos de ustedes decían ahora. Yo le digo al presidente, mire, presidente, con todo respeto, yo soy el ministro de Salud, yo entiendo que ustedes vienen saliendo de la UPAD, digo ustedes, porque yo, ministro de Salud, no tengo nada que ver con la UPAD, al menos de eso podemos, siendo objetivos, reconocerlo. Pero yo también entiendo entonces, yo también entiendo entonces que ustedes quieran ahora, que yo sea la cara visible de todo esto, porque alguna facilidad de comunicación como ministro de Salud tengo, todo eso entendido siendo ministro Salas, ¿no? Pero el ministro Salas tiene que terminar diciendo, mire, pero yo me siento sobrecargado, y temo el bumerán que esto puede tener incluso para mi propia cabeza y para mi nombre político, porque usted me está bien cargando, no solo el manejo... Quiero respetar algo que me parece muy importante y que me lo traes a la memoria. Hará unos tres o cuatro meses participaste en un programa de televisión. Es más, la pandemia tenía quizás una o dos semanas y participaste vos, Pablo Barahona, en un programa de televisión y creo que fuiste la primera persona en decir que los réditos que estaba teniendo las acciones al alza que tenía el gobierno se le iban a devolver, si no me equivoco, utilizaste el término, como quien estira una liga y te la sueltan del otro lado y te da muy duro en las manos. Y yo pienso que ahora más que nunca se cumple esa analogía que vos proyectaste, porque hoy ya la factura está pasando en ese recalentamiento de ese personaje que ya está llegando a su límite y uno mismo lo nota, se nota en las conferencias de prensa. Fíjense ustedes, si notamos en detalle, que él es corresponsable porque el ministro Salas no le dijo al presidente, mire presidente, yo no estoy viendo la venir en la parte económica ni en la parte política, eso no me toca a mí y yo no veo que haya un acompañamiento, pero deberíamos integrar esta visión nuestra de salud que implica el ministerio y los datos que se recojan en el terreno en la caja con economistas, y ojalá no solo gente de gobierno, con economistas, con politólogos, con constitucionalistas, con estadísticos, con una riqueza de gente que bien lo decía Eduardo, está en Costa Rica, está afuera, pero de tal manera que estemos listos y estos primeros tres meses, que es lo que puede durar, la paciencia ciudadana, estar encerrados, no se nos vayan en vano, sino que este colchón de tiempo nos sirva uno para preparar a la caja cuando venga la curva epidemiológica seria, no la primera, porque para mí encerraron muy temprano a todo el mundo, hubieran podido administrar mejor el tiempo para que el desgaste económico y el cansancio anímico de la gente no fuera ahora, que es cuando sí se necesita, están abriendo aeropuertos, eso es estúpido, eso tenía que hacerse, digamos, mucho más gradualmente, pero lo que iba yo con esto es que esos tres meses sirvieran para establecer planes, para ahora sí poder responder y estar listos cuando la pandemia se pudiera decirla seria. El ministro Salas no hizo eso, el ministro Salas se engolosinó y dijo, está la mía, ahora sí, vengan las cámaras a mí y perdón, yo decía que la gente sí tiene mucho la culpa, yo coincido con Alberto en la lectura, yo no creo que el pueblo, Luis, haya sido nada sabio, creo que la repartición de los diputados es simplemente un resultado del sistema electoral, es decir, es el tamaño electoral del PAC que es más o menos de un 12%, eso es más o menos lo que equivale la sombra legislativa que tiene este gobierno, que es más o menos lo mismo que tenía anterior, es el tamaño del PAC, creo que después del cementazo de un gobierno como Luis Guillermo Solís que él mismo advertía en plena campaña cuando le preguntaba en un programa radial, mire, piense mejor su voto la próxima vez, eso es lo que le puedo decir a la gente, y la gente votó por 12 diputados, es demasiado, yo pensé que el PAC iba a sacar dos o tres, pero sacó 12, es decir, fue la tercera fracción, perdón, nueve, la tercera fracción más grande de la asamblea, y bueno, a mí eso me sorprendió muchísimo, pero ¿de dónde viene eso? ¿Perdón? ¿Y qué clase de diputados? Los que sacaron. Claro, además de eso, además de eso, esta es, bueno, vean ustedes la ironía, la asamblea legislativa más joven de la segunda república y la peor, yo hubiera esperado lo contrario, yo espero que ahora el latigazo no sea volver a ver a los viejos, a los dinosaurios políticos, a los que son causantes de toda esta crisis, porque la verdad es que el endeudamiento público no fue que empezó ahora, esta lógica de entregarle, perdón, a las universidades y a los gremios y a los sindicatos y perdón, también, prebendas, digamos, gremiales, pero también exenciones a ciertos sectores empresariales, ¿verdad? Y muchas prebendas, ¿cómo se fueron construyendo? Muy fácil, muy fácil, el presidente de la república llamaba al sindicato, mire ya, para una fiesta, yo no quiero protesta, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren una convencioncita colectiva? Redáctenle, le ponemos el sí, pero no me hagan ruido, dejen que mi gobierno camine, y el día de mañana un sector empresarial también amenazaba porque tenía medios de comunicación que podía complicarle al presidente, hacerle ruido, tranquilos, ¿ustedes qué es lo que quieren? ¿Una exención de impuestos? ¿Quieren que no lo jodamos en aduanas donde ustedes están importando? ¿Quieren que yo le baje el encaje mínimo legal? ¿Quieren que les quite impuestos? Y así fueron descargando y descargando hasta que esto nos explotó. Y entramos en el caos que vivimos hoy. Bueno, y eso nos explotó en la cara, pero es de un lado y otro. Por eso yo te decía, Luis, que hay que tener mucho cuidado con las adjetivaciones porque aquí tienen mucha responsabilidad los sindicatos y los gremios, totalmente de acuerdo, pero también los empresarios. Perdónenme, esto no es ideológico, esto no es ideológico, la FAO, la FAO, no estamos hablando de la Unión Agrícola Cartago, no, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación en el Mundo, dice, ojo, vamos para una crisis alimentaria en el segundo semestre del 2020, no estamos hablando del 2021, estamos ya en el segundo semestre bien avanzado, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros somos un país pobre, recordemos, nada de vías en desarrollo, nada de ese cuento porque ahora estamos en la UDES, somos un país pobre, de los más desiguales de América Latina y por tanto del mundo. Bueno, ¿cómo es posible que la FAO nos haga esa advertencia y nosotros no nos volquemos sobre el campo a producir las cosas más básicas que vamos a necesitar? No lo hacemos, además, aunque fuera una cosa artificial por seis meses, por un año, usted genera, genera trabajo y no solo insumos para la alimentación por un periodo. Yo estoy de acuerdo que son subsidios, que la OMS, que es una involución del libre comercio, estamos en crisis, eso era algo que había que hacer desde que esto explotó para asegurar seguridad alimentaria por el periodo que dura la pandemia. Yo estoy de acuerdo en que no vamos a entrar en lógicas paternalistas y que esto se aproveche ahora, pero había que blindarnos. Nada más para terminar, Luis. Es que aprovecho, nada más quiero unir algo a lo que estás diciendo. El tiempo se nos ha ido volando, realmente pudimos avanzar muy poco en la agenda y de antemano te pedimos una segunda oportunidad para darle una segunda parte al programa. Sin embargo, queríamos hacer con vos un ejercicio. Tal vez Eduardo, no sé, Alberto, y yo, no nos sintamos muy capacitados tal vez para en algún momento llegar al puesto de ser presidente, pero a vos, Pablo Araona, Kruger, que te conozco, creo que sos una persona absolutamente preparada y con el bagaje suficiente para poder llegar a ser algún día presidente de Costa Rica. Y en esta sección que hemos llamado, si yo fuera presidente, quisiera unir un poco esas recomendaciones que vas trayendo y te daría la siguiente pregunta. Si vos fueras el presidente, ¿qué harías hoy? Descartando la idea de renunciar, ¿qué harías? Esa sería la idea principal en este momento, si fuera presidente. Bueno, lo primero que les diría es el haber evitado llegar hasta este punto y creo que estamos en una crisis de confianza sobre todo y pienso que eso hay que reconocerlo. Pienso que hace rato y se lo dije a Carlos Alvarado desde el año pasado, había que reflotar a todo el gabinete y hay que reconocer en algún momento que cuando ya se quiebra un dato de confianza ya no hay forma de recuperarla. La confianza política es como la virginidad, se pierde solo una vez y en ese sentido había que decir, bueno, miren, señores de mi gabinete, muchas gracias, pero aquí yo necesito darle un borrón y cuenta nueva a esta segunda parte de mi gobierno y bueno, poblar ahora el gabinete, pero en serio, con la mejor gente, con la mejor gente, sin duda la mejor gente, no estoy hablando de placebos como Manuel Ventura que entonces se sacan por ahí, ah, como fue juez de la corte interamericana, entonces, bueno, nos vamos por la titulitis, yo no estoy de acuerdo en eso, la meritocracia también puede ser muy engañosa, no, no estoy hablando de la gente que está fuera de toda duda en los diferentes campos, creo que es algo que sin embargo, nada de lo que estoy diciendo, creo que Carlos Alvarado tenga la apertura de parietales, la visión para entenderlo con madurez, porque el problema es que tenemos un presidente enconchado y ante la crisis, ante la crítica, perdón, lo que hace es acomplejarse, como hace cualquier persona insegura, si ustedes me dicen, mira Pablo, qué feo, qué fea se te ve la camisa negra, bueno, si yo no soy una persona, digamos segura, ¿qué voy a hacer? Enojarme, pero si a mí eso no me afecta, yo les agradecería el consejo y probablemente la próxima vez venga con una camisa blanca como la de Alberto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, hay que hacer un ejercicio de madurez política, yo me siento muy orgulloso de haber inspirado a mi buena amiga Laura Martínez en la última portada del semanario cuando en una entrevista yo decía que el problema con este gabinete es que el presidente se tapó un oído del hemisferio izquierdo, probablemente la visión también y entonces acaban la portada del semanario de la universidad con un tapabocas aquí y hablándole de aquí ciertos sectores. Bueno, cuando Tom Solís sale diciendo, no, los pobres ya son pobres, aquí los ricos son las que la están pasando mal, yo me preocupo, yo me preocupo seriamente porque esos son los que le están hablando al oído al presidente y perdón, yo conocí a André Garnier en algún momento por razones de gestión profesional y es un ser bastante disminuido, sin ninguna experiencia política, yo no dudo que debe ser un as para los negocios, yo nunca he hecho negocios pero nadie acumula esos niveles de riqueza siendo chapa para los negocios, así que yo le concedo eso, pero no es lo mismo hacer negocios que hacer política y eso lo digo ya habiendo pasado por donde asustan en la política y bueno, agregaría a eso medidas muy concretas porque esto que les estoy diciendo es como el framework de lo que me parece que hay que hacer, reflotar todo un gabinete y ver si acaso, tampoco es que ya por eso otra vez borrón y cuenta nueva, digamos, y otra vez un cheque en blanco, eso lo perdió el presidente en sus primeros 100 días, pero bueno, creo que demostraría un poco de madurez y un poco de humildad el que se convoque realmente a la gente que debió invitar desde un principio a este gobierno, eso es complicado porque en este momento cuando incluso di a la Jiménez y vean ustedes que Manuel Ventura ni siquiera quiso asumir la embajada en la OEA, yo ayer ponía en mi Twitter, eso se explica en clave veterinaria, eso se llama miedo a las pulgas, es decir, a mí me pueden decir que es una pelea entre Cancillería y cómics por la embajada en la OCDE, por Kebsi Campbell está metida y eso en el ruido, no, 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 simplemente di a la Jiménez que es liberacionista, le habló probablemente su mamá Muri Figueres y otra gente y le digo, mira, si vos se dicen en el gobierno del PAC te vas a terminar quemando porque sos responsable histórica de este desastre, fue lo mismo que hizo Manuel Ventura, Manuel Ventura salió en carrera porque Manuel Ventura dijo, no, no, yo aquí mejor salvo mi honor de ex juez de la corte interamericana que quemarme con Carlos Alvarado no, no me voy a enterrar al punto que ni siquiera asumió una embajada, una embajada que está a 3.500 kilómetros de distancia y así por el estilo no, y así por el estilo vean ustedes que va por su tercer ministro de presidencia, su tercer canciller, su tercer ministro de Hacienda, no es cosa menor la inestabilidad política del gabinete, pero te quiero dar, Luis, ante esa pregunta algunas propuestas, yo no diría siendo presidente o no, pero propuestas que yo he hecho y que el presidente no ha escuchado lamentablemente, una, el turismo y temporalmente, estas son medidas de emergencia, hay que ser realistas, no hay dialistas en este momento, hay que volcar el turismo nacional, el turismo sobre lo nacional, hay que volver a lo nacional, es decir, los empresarios están pensando que aquí se van a abrir los aeropuertos para los norteamericanos, los norteamericanos también están golpeados en su economía, es decir, la economía estadounidense cayó en más de un tercio, según el anuncio que hizo la Reserva Federal hace dos semanas exactamente, entonces, tienen que los norteamericanos están para turistear, algunos sí, pero la inmensa mayoría no y tienen miedo también al contagio, los papás ahora no van a ir a turistear con sus niños, con sus parejas, prefieren turistear ahí adentro o mantenerse este año ahí, entonces bueno, hay que volcarse del turismo nacional para por lo menos aguantar la crisis y salir de costos, que es lo que necesitan los empresarios turísticos, pienso yo, el ideal sería que no, que venga el maná de los norteamericanos otra vez, pero eso no va a pasar en algún tiempo, entonces seamos realistas y volquémonos a motivar el turismo nacional, para eso, de luego, hay que repensar toda la lógica con la que se están discutiendo las medidas de contención, es decir, hay que incorporar a las municipalidades, a las cámaras, a ciertos sectores gremiales, a los profesionales más preparados en las distintas materias, para que no sea este golpe de tumbos y esto que ya tenemos claro, de improvisación, yo también desconfío severamente de los datos, yo fui también, lo defendí cuando Bukele mandó a decir, cuidado con las estadísticas costalricenses y aquí lo que hubo fue un grito de patriotismo absurdo en donde la gente se enojó y yo dije, no, ojo, Bukele es un presidente, Bukele tiene información de privilegio y ojo, Bukele es el chiñado del Departamento de Estado norteamericano que tiene mejor información que cualquiera de nosotros aquí, alguna información tendrá Bukele para meterse en el tren del presidente Alvarado y ojo, costalricenses, Alvarado no se atrevió a contestarle, eso quiere decir que de pronto Bukele tenía razón, pero aquí no me escucharon, hoy sabemos, hoy sabemos que Bukele tenía razón, bueno, claro que tenía razón porque en el momento que empezaron a hacer, que fue algo que yo dije con mucha humildad, mire, por dicha lo dijo Bukele porque esto mismo lo había dicho yo un mes antes, pero a Pablo Aragona no le pusieron atención, yo eso lo acepto y lo entiendo, yo no tengo por qué pretender que en Costa Rica se me escuche, digamos, lo poquito que se me escuche, yo me siento feliz y orgulloso, pero a Bukele sí pongan la atención que ha dicho que un presidente levantó ese argumento, no importa, aquí somos tan polos que a veces, si no nos lo dicen desde afuera, entonces aquí no ponemos atención, ¿verdad? ¿Dónde triunfó Franklin Chang y por qué es un referente? Afuera, no aquí, ¿era diferente el Franklin Chang? No, no, era el mismo, pero los gringos dijeron que era un gran científico, entonces nosotros lo aceptamos como tal, Jiménez de Heredia, ¿dónde triunfó? ¿verdad? Afuera, no aquí, ¿dónde triunfó Chabela Vargas? Afuera, no aquí, ahora sabemos que es un referente cultural sin par en Costa Rica, ¿dónde Paco Zúñiga? En México, no aquí, así nos pasa, eso es típico de un país pequeñito y un poco polo, ¿verdad? Pero bueno, quiero seguir diciendo, ¿qué más habría que hacer? ¿qué más habría que hacer? Bueno, sin duda les dije algo, habría que liberar recursos para el agro, esto no es un grito nacionalista, ni de izquierda, ni comunista, ni contra libre comercio, es un tema de seguridad alimentaria, señores, y yo no terminé la idea anterior, pero quiero decirles, ¿por qué la banca para el desarrollo está escondida? ¿Por qué? Porque es menos rentable que la banca comercial y ¿por qué no quiere que se suelte la banca para el desarrollo para el agro? Porque los dueños de la banca comercial que son los que siguen teniendo plata, pues la plata está ahí guardadita, no fue que de pronto los billetes se destruyeron y se quemaron en la bóveda, ni el patrón oro ya no existe, no, ahí está la plata. ¿Qué es lo que están pensando? No, no, no le den plata a la agro costa de eficiencia, tranquilos, nosotros vamos a importar todo eso. Claro, ¿a qué costo? A un costo elevadísimo de canasta básica, ¿qué supone eso? Inflación, ¿y a quién golpea la inflación? Clase media y a los más pobres, ¿cierto? Eso es lo que está detrás, señores, y se los digo con conocimiento de causa, anunciar el el canal seco en la zona norte, fundamental, eso se debía hacer ahí mucho tiempo, eso sí era una discusión, como decía Alberto, que debíamos haber tenido en la campaña electoral, no este trencito en el que nos quieren enredar también como un distractor y la necesidad de Claudia, un tren seco, ¿por qué no se impulsa el tren seco? Le puedo decir ¿por qué? Porque no hay un solo político en Costa Rica con la valentía, con la testosterona decir lo que está pasando con el el canal seco y se lo voy a decir, el tren seco ¿a quiénes le drena una ganancia multimillonaria que han tenido durante décadas? Al sector transportista de este país, ¿verdad? A Eris y a APM Terminals, ¿quiénes financian esas tres actividades si no la banca en este país? Los grandes capitales ¿y a quiénes les drenamos esos recursos de esos negocios que ya están en funcionamiento si lo mandamos al canal seco que es una generación de recursos frescos? Hay que ver los verdaderos intereses, lo que pasa es que las discusiones no se plantean con honestidad política en este país, sino que se plantean con unas antiojeras ideológicas y con unas lógicas bastante para mí y lógicas que no son las de la conveniencia nacional. Yo les quiero dar aquí a ustedes un booster, una especie de turbo. Les voy a contar una historia breve porque yo coincido con lo que decía Eduardo. A mí me da mucha vergüenza lo que supone la representación de estas gentes en los foros internacionales. Y yo un día les ponía de ejemplo en el primer año de este gobierno. Si usted es el presidente de Uganda, si usted es el primer ministro de CIAMO y usted va a entrar a Carlos Alvarado con Rodolfo Pisa, ¿cuál para usted es el presidente? Bueno, la imagen que estamos proyectando en el exterior cuando va una EPSICAM, Belón Carlos Alvarado, se los digo yo, habiendo participado como representante del Estado de Costa Rica en cumbres presidenciales o en asambleas generales, eso es fundamental, eso es fundamental. Bueno, y eso es lo que estamos proyectando, pero en Costa Rica el grito nacional es que nosotros estamos por encima de la cadena alimenticia de toda América Latina, el discursito de la excepcionalidad pica, nos lo hemos, nos lo hemos chagado en serio, digamos, y con doble cuchara. Bueno, déjenme decirles lo que pasa en los foros internacionales y las oportunidades que perdemos que me constan porque eso pasó por mí. Hubo un Estado que a Costa Rica el gobierno de Guillermo Solís le ofreció le ofreció el tren seco llave en mano, llave en mano, ¿ok? Y el gobierno de Costa Rica, Guillermo Solís, no se atrevió a echar a andar eso. ¿Y saben por qué? Por miedo a los bancos y a los inversores privados que son los que están sosteniendo, insisto, a Eris, a APM Terminals, a la ruta 37, perdón, a la ruta 27 y los bancos privados que financian todas esas actividades. ¿Por qué? Porque el canal seco implica un drenaje de todo eso. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos privados en Costa Rica? También no están en asocio con bancos que están en Panamá. ¿Y a quiénes son a los que menos les sirve que nosotros desarrollemos un canal seco en Costa Rica si no precisamente a los panameños y, por supuesto, a los ricos en Panamá? Estas son las discusiones nacionales que deberíamos tener, dejarnos de pelear por estupideces entre nosotros si el matrimonio gay o no o si la negrita de Los Ángeles no o si le subimos un puntito aquí a los impuestos o le bajamos aquí a la convención colectiva de la UCR o de la UNA. Ese no es el tema estructural del Estado. La discusión de estadista en este país es la que me parece a mí que está haciendo falta y creo que hay capacidad instalada en el electorado para entender y para absorber este discurso que estamos planteando en un programa y decirle a todos los candidatos mediocres que se van a plantear en una próxima campaña decirle sigan ustedes hablando y manteniéndose en la política lo que llamo la política al menudo. Pero nosotros lo que planteamos a Costa Rica y me está poniendo Luis digamos en la metáfora de pensar en esa lógica ¿no? ¿Qué haría yo? Bueno, decirle yo no me voy en la cáscara de banano en la política al menudo vamos a hablar en serio si quieren ustedes seguirse revolcando en el FANGAL del subdesarrollo ahí tienen ustedes esas 13, 14, 15 opciones lo mío puede como bien decía Eduardo yo tenía un programa en donde mi lema era ser políticamente incorrecto si ustedes están dispuestos al recorrer la milla adicional y salirse de la zona de confort y pensar en Costa Rica en serio como pensó la generación del Olimpo al final la generación de 1889 o la generación del 48 bueno, va llegando el tiempo de que la generación del 2021 del Bicentenario o el 2022 piensen estas cosas en serio pero si usted me dice en mí que hay que meterse en la política para pensar en combatir en hacerse enemigos los sindicatos o en hacer pobres a los empresarios ricos yo les digo que en esa diátriba mejor seguimos nosotros en nuestra operación Frijoles y que se maten entre ellos y los medios de comunicación en este país perdón son la quinta pata del gato son los que tienen una enorme responsabilidad porque invisibilizan debatos me gustaría muchísimo que dejemos este tema para una segunda parte del programa porque yo comparto con vos yo creo que hay al menos dos o tres poderes ocultos más allá del poder republicano de los tres poderes republicanos a mí me parece que al menos hay tres poderes ocultos y podría ser que son los que estén llevando a la agencia ya para cerrar le doy un pase a Eduardo y luego un pase a Alberto para una conclusión y un cierre sí, sí no, muchísimas gracias por tu punto de vista definitivamente Pablo pues tu experiencia tu recorrido ha sido muy amplio y de verdad que le abre a uno la visión de lo que está pasando concuerdo con lo último que dijiste y casi que todo lo que dijiste tenemos una miopía una miopía una incapacidad de poder planificar en el largo plazo nosotros estamos viendo lo que está pasando todos los días y nuestros políticos solo están viendo qué provecho sacan en esos dos tres o cuatro años que están en la silla pero no está viendo qué le está dejando al país en el largo plazo pensar en un canal pensar en muchos proyectos de infraestructura necesarios van más allá de las comisiones o de las regalías que puedan sacar en el corto plazo o sea es una cosa que nos dimensiona el país a otro lado pero bueno como dice Luis es otro tema de las agendas ocultas y de por qué la pobreza es un negocio también que eso hay que decirlo como es para el político la pobreza es un negocio y lo vamos a dejar para otro capítulo muchísimas gracias esperamos que nos acompañes Alberto si el panorama obviamente es oscuro verdad y el horizonte a menos que hayan cambios dramáticos drásticos que por lo visto tampoco los va a ver sigues viéndose oscuro también verdad el grueso del electorado los que en realidad están eligiendo los presidentes están enfrascados en estos temas de discusión el matrimonio gay que la negrita temas que son irrelevantes para el país y los políticos populistas están aprovechando de esto para lograr sus objetivos y lograr obtener su pota de poder parte de esto lo que vos estabas terminando de hablar ahora Pablo fue el objetivo del cual decidimos realizar este programa tratar de elevar un poco el tema de la discusión y empezar a discutir sobre los temas en realidad relevantes para el país y tratar de hacérselo llegar a la mayor cantidad de gente posible porque es la única manera que vamos a lograr un cambio no hacemos nada cuando hay gente que está dispuesta a realizar esos cambios si el grueso de la población el grueso del electorado se sigue vendiendo a estas ideas populistas y a estos temas irrelevantes Muchísimas gracias agradecerte muchísimo tu presencia tus palabras tu conocimiento yo reconozco en vos un intelectual sin par sos un profesional único un escritor excepcional un columnista increíble y además de todo me haces el honor de poder llamarte mi amigo ahora nuestro amigo del grupo del foro 506 y pues nada extenderte la invitación por favor a una segunda parte de este programa yo sé que con vos nos darán muchísimas horas de conversación y lo más importante podemos llegar a buen puerto con estas ideas que vos propones Pablo muchísimas gracias muchas gracias les agradezco muchísimo sobre todo la gentileza pero además el honor que me han hecho de inaugurar además esta iniciativa es que sos el padrino a mí se me olvidó decirlo poner en el calendario para el aniversario bueno con este con este humilde aporte con este humilde aporte yo les agradezco muchísimo pero además porque me siento muy honrado les auguro mucho éxito y no por lo aprecio que pueda tenerles a ustedes solamente sino porque quiero cerrar el círculo y decirles replicarles lo que estaba diciéndoles al principio si no suscitamos un cambio cultural los que estamos conscientes de que de ahí viene el cambio todo permanecerá igual aunque en apariencia parece que hay grandes cambios el PAC y ese grito de un millón trescientos mil votos y este largo gobierno que yo llamo la larga noche del PAC que si sigue las cosas como están dadas pues va a ser de ocho años y es 99% seguro que así pase yo me atrevo digamos a fincar mis esperanzas en ese otro 1% pero cierro diciéndoles que eso solo sucederá si hay un cambio cultural si tratamos de educar a la gente si tratamos de ampliar el mensaje yo quiero hacerle una invitación a aquellos a los que pueda llegar inicialmente a los que pueda tocar este programa bueno hoy que estoy yo pero cuando estén otros invitados probablemente mucho mejores con mayor razón y que lo difundan es decir el enorme poder que tienen hoy los ciudadanos está en sus dedos ¿verdad? Esa es la gran ventaja que tenemos para romper esa represa intelectual que como bien decía Eduardo nos han planteado de la pobreza cultural algunos que están haciendo negocio con la ignorancia política de la gente programas como este se unen algunas pocas lamentablemente iniciativas de este desierto político en el que se ha convertido Costa Rica Costa Rica no solo es un cementerio de virtudes porque nadie se atreve quedan muy pocos patriotas yo como entenderán ustedes a partir de este discurso que sustento ya desde hace muchos años y habiéndome erigido probablemente en el más descarnado crítico del PAC desde los tiempos de Luis Guillermo Solís pues ustedes entenderán que esto se dice fácil pero se paga un alto precio por todo ello ¿verdad? y yo quizá quisiera invitar y retar en redes sociales a que me digan también el ejemplo con el que he tratado yo digamos de invitar a la gente a participar pero con la seriedad de quien pudo haber estado ahí pudo haberse quedado ahí y sin embargo le dijo un presidente de la república frontalmente yo renuncio para denunciar como ciudadano lo que no estoy dispuesto a conestar como funcionario Román Macaya y yo éramos colegas en Washington Román Macaya decidió el amparo y la sombrilla ¿verdad? de la ubre pública y del silencio probioso que supone el callar tanta corrupción y tanta inutividad han escogido la mayoría de los costarricenses que se dicen patriotas lamentablemente el silencio por el interés personal y créanme que es muy difícil y que se paga un precio personal familiar altísimo cuando ustedes deciden hacerse a un lado teniendo la posibilidad de haberse quedado en esa sombra ocho años ¿verdad? porque la posibilidad estaba ahí y sin embargo el costo de decir por aquí no es esta no es la gente preparada nos llevan hacia una crisis y no solo salir calladito como está haciendo Yalá Jiménez o tantos otros y decir presidente fue un honor servirle y usted es un gran presidente no, no hay que salir hay que salir a denunciar y advertirle a los compatriotas porque el país está por encima de la amistad y yo quiero que ustedes se graben algo como apotegma de razón de este espacio si quieren que llegue a algún lado y que es lo que guía un poco mi lógica crítica en este país las cosas son buenas las cosas y los actos son buenos aunque los haga mi enemigo pero las cosas y los actos son malos aunque los haga mi amigo así que dejemos el egoísmo dejemos el prebendalismo el amiguismo y el populismo que con el ejemplo como decía no hay peor crimen que los malos ejemplos decía Rousseau en aquella obra que dice del Emilio y la educación del ejemplo podrán abrevar otros ciudadanos que quizá no han tenido el privilegio de formarse como nosotros que tal vez estén sufriendo la ingratitud incluso de la brecha digital y no puedan acompañarnos pero que se sientan digamos convidados a que otra Costa Rica es posible y a que desde la honestidad intelectual podemos generar espacios que hagan que Costa Rica con el enorme potencial que tiene empiece a tener que lo primero las discusiones importantes del sentido crítico importante para después empezar a actuar con base en esas decisiones inteligentemente tomadas y para eso tenemos que recurrir a la mejor gente yo ahí me excluyo pero están ustedes ustedes tres en esa afirmación que les hago y nosotros que esta iniciativa habla por ustedes muchísimas gracias Pablo y sobre todo muchísimas gracias a usted que nos observa en esta primera entrega de foros 506 quedan cordialmente invitados tendremos inicialmente una frecuencia de dos programas a la semana y desde ya el compromiso para nuestro invitado Pablo Barraona Kruger a una segunda entrega